Mono, Kuliao y Chad, ya vieron el nuevo trailer del Mortal Kombat que opinan de él, a mi en lo personal me encanto y ver al fan que le veas que entonía estuvo lleno. Yurikomi Houcheret, x75, Nisa ya que estás con Kati y creo que te das cuenta que la voz enemiga...